La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 20 de abril de 1990, el club Sport Emelec recibió al Die Strongest de Bolivia en el Estadio Modelo por la última fecha del grupo 1 de la Copa Libertadores. A los 13 minutos del primer tiempo, el argentino Carlos Alberto Mendoza marcó el único gol del partido con un remate cruzado en favor de los eléctricos. Con esta victoria, el bombillo ganó su zona y se clasificó a los octavos de final de la Copa. Corría 1990 La red, atrapados por el fútbol, 102.1